Juana Azurduy Más valiente que tú Oigo tu voz más allá de Jujuy Y tu galope audaz Doña Juana Azurduy En amor, la patria nagrás Desvelada recorro su paz El español no pasará Con mujeres tendrá que pelear Juana Azurduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú No hay otro capitán ¡Gracias! ¡Gracias! Ven al cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene oliendo a jazmín Tierra del sol en el alto Perú Ven y con nombre un Tatupac Amarún Tierra en armas que se hacen mujer Amazona de la Libertad Quiero formar en tu escuadrón Y al clarín de tu voz atacar ¡Gracias! Ven al cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene oliendo a jazmín ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.